Hay días ensayando en su casa pues, antes de yo indisponerme y nos recibe ahí con jano, con almuerzo que pensamos que era un solo plato, y no, eran dos que también es lo de menos, quedamos satisfechos y después nos ponemos a ensayar, que para nosotros es un regalo lo pasamos bien, tratamos de hacerlo bien, tratamos de acordarnos de hacerlo bien, algunos se nos volvían así que contento y con la respuesta de ustedes también tiene razón Eduardo cuando dice que parece que ha sido una temporada más exitosa en este invierno, era complicado hacerlo los días lunes y eligió, bueno aparte de mí, eligió a muy buenos músicos, cantantes Carmen Prieto, Cristina Galvez, El Chire, Pedro Yañez y se van a quedar dos o tres nombres en el pintero así que gracias Eduardo eso ameritaba un aplauso no importa si uno pide cosas, no pasa nada no pasa nada vamos a empezar con la parte mía que va a ser muy breve naturalmente es día lunes, mañana es día hábil el 60% de ustedes trabaja seguramente así que, si la situación no está muy buena pero yo creo que va a mejorar a pesar de que yo soy pesimista soy un tipo por naturaleza pesimista y no lo puedo evitar pero trato de no transmitir eso porque no importa la función de la artista no es esa soy pesimista a pesar de todo siempre pienso que me va a ir mal, esa es la verdad cada día siempre va a ser un día peor que el anterior pero pienso que es positivo ser pesimista porque así uno no espera nada de la vida y la vida siempre se encarga de regalar algo, aunque sea muy poquito, pero lo regala y con eso yo me la doy por satisfecho por ejemplo, esta noche me hacía venir muy poca gente de verdad, ahí está, llenito, feliz pienso que no esperaba que se aplauso pienso que no me van a pagar, por ejemplo y seguramente lo van a hacer y con eso ya va a estar a pesar de que con este recibimiento yo ya me doy por pagado Eduardo bueno, es una manera de decir, naturalmente el nombre de Jano, el nombre de Eduardo, el mío personal me siento feliz con esta acogida con esta acogida que nos han brindado esta noche hay que cuidar cada palabra que uno dice bueno, vamos a empezar con una canción de amor dedicada a mi mujer mi compañera mi novia para ellas tres esta canción para ellas tres reunidas en una sola persona a eso me refiero o sea, igual que la Santísima Trinidad pero absolutamente terrenal corpórea aterrizada probada científicamente al alcance de la mano esta mujer que cambió mi vida en 360 grados o sea, la dejó igual perdona, hay resabios de un poquito de la la rinco bronquite si me la aceptó la semana anterior la canción tiene algunas influencias de Joe Bacconcelos este genial músico brasileño chileno a quien admiro muchísimo este hombre tremendamente solidario a quien conocí hace 20 años en la cárcel de mujeres de Santo Domingo que fuimos a cantar a los presos políticos de entonces que habían sido trasladados los hombres de General Maquina a Santo Domingo tan solamente hombres en esa oportunidad no recuerda más de una hora cada uno con Joe Bacconcelos compartiendo con los internos fue una tarde maravillosa calurosa tremendamente calurosa pero eso era lo de menos mucho calor yo le pedí a los gendarmes que abrieran todas las puertas incluso les pareció a mal gusto espero que tenga algo de Joe Bacconcelos tú eres la mujer perfecta casi perfecta para mí yo te cambiaría tan solo algunos sencillos detalles de tu cuerpo por ejemplo te achicaría esas manos enormes que hacen que encuentres pequeño lo que tocas y tú sabes que eso a mí me avergüenza tú eres la mujer casi perfecta casi casi perfecta para mí y te extirparía ese pedacito de silicona que se te ha corrido desde tu pecho se ve tan feo allí en tu cuello tan fino que era y ese lunar que tú tienes junto a la boca dáselo a otro cielito lindo que a mí a mí no me toca pero aparte de eso tú eres la mujer casi casi perfecta casi casi perfecta para mí y de tus dientes no falta ninguno pero es mal al contrario te sobran algunos que suelen lastimarme cuando pesas ciertas partes del estado de mi cuerpo y tus orejitas sí que son formadas con rectas bonitas no habría nada que modificarles tan solo poderlas donde debieran estar tú eres la mujer casi 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 perfecta casi 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 perfecta para mí y tus ojitos que no los cambias por nada del mundo son menos sinceros profundos y de ellos me enamoré si los cambiaras ya no serías tú y tú me gustas así tal como eres como la de aplaudes o a quien no levantando un hombre que no ya había terminado la última vez una hora esperando que los señales presentan sus dos formas que les hemos tenido como patotecitos que les comienzan a todos que se escuchan y ya inforzadamente que hay en el en el en el en el en el mesón nerugiano